Oye, pero aparte, Paulina me odia, Mara. Pero cómo sabe. Me tiene bloqueada de sus redes. No, me tiene bloqueada. Me tiene bloqueada y a una muy amiga mía que tú conoces le dijo lo mismo. Le dijo, me choca que tu amiga me imite porque me falta el respeto. Es que como estás ahorita sensible, de repente íbamos a cortes. Es que mi mamá, y le hablabas, está bonito. Y se te llenaban los ojitos y ya regresamos. Y yo otra vez con... Ay, pero por eso me corrieron casi de hoy. Pues porque a Carmen, a nuestra productora, no le gustó mucho eso. Qué gusto, me voy a saludarlos nuevamente aquí desde su casa, de Casa de Mara. Qué placer de verdad volveremos a conectar y volver a tener esta conexión donde ustedes me escriben muchas cosas, donde opinan de los artistas. A veces se pasan, ¿eh, chavo? Pero bueno, no importa, para eso estamos. Y hoy, fíjense que tengo el gustazazazo y el placer de tener de invitada a una actriz, comediante, conductora. Además, amiga, trabajamos juntas, nos contábamos cosas, confidentes, como artista nos dio una exclusiva en un momento muy difícil. Y una mujer muy, muy trabajadora. Y como trabajamos juntas, pues yo me daba cuenta de cómo se preparaba para guitarra. Trabajamos en una etapa en hoy, cuando producí a Carmen Armendariz, entonces pues ahí nos hicimos más cercanas. Y además, ¿qué del castillo dice que nos parece? Sí. No sé en qué, ya no nos dirán ustedes, si en la hablada o no sé qué. La Rox, Roxana Castellano. Gracias, mi Mara. Gracias, bravo. Muchas gracias. Sí nos parecemos. Yo en alguna época en la parodia, te parodié, valga redundancia, me puse una peluquita de tu tono y yo me sorprendí a decir, sí nos parecemos. No sé Kate en qué diga que nos parecemos, pero yo digo que sí nos parecemos. Sí. Sí. Pues a lo mejor, pues sí, en algo. Vete a saber. O estamos mimetizados. Exactamente. Porque Kate se me queda bien, me dice, es que te pareces mucho a una amiga mía que no sé si conozcas, a Roxana. Sí, claro que la conozco, por supuesto. Ay, es que sí se parecen. Sí se parecen. Sí se parecen. Oye, yo no sabía, mi querida Roca, que eras sobrina niñeta de una de mis escritoras favoritas, Rosario Castellano. ¿No? Sí. Te mintieron, ¿sabes qué? Subieron eso a una base de datos, pero no, no es este... Tú dices, ¿qué sí? Pues yo voy a decir que sí, así yo voy a decir que sí. Sí, lo subieron como a Wikipedia, pero no, no es familiar. Entonces, ¿saben qué? No hagan caso a todo lo que lean. Exacto. Oye, una vez en una entrevista en radio en provincia, estaba la chava entrevistándome preparadito y de repente me dijo, ¿y por qué te dicen la zorra? Y yo, ¿cómo? Sí, es que vi en tu Wikipedia que te dicen la zorra. ¿Sabes que hoy en día la gente se puede meter a tu base de datos de Wikipedia y con no sé cuántas veces que alguien quiere ingresar un dato, lo ingresan? Entonces, algún pasadito de lanza puso que me decían la zorra y dije, no. La zorra. La zorra. ¿Quién sabe por qué? Lo piso poner alguien. No, 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 por la... ¿cómo se llama la...? De Yanira, lo mejor. La de Yanira Rubí. No, pero de Yanira no es zorra. No, de Yanira... Ella trabaja por placer, le gusta bailar. Oye, Rox, a ver, cuéntame, ¿cómo...? Yo conozco parte de la historia de tu vida y de tu familia, pero cuéntanosla tú, cuéntasela a tus seguidores, ¿cómo es tu familia, tu hermana, cómo era tu infancia? ¿Cómo empezaste a decidir ser y dedicarte por completo a este novio? Tuve una infancia normal, nunca fui la niña que quería ser actriz. Nací en la Ciudad de México, al año de nacida me fui a vivir a Guadalajara. Mi papá se dedicaba a vender medicina veterinaria, entonces lo movían constantemente de Estados de la República. Entonces, nací en la ciudad, me crié, digamos, en Guadalajara. Nunca quise ser actriz, nunca quise ser cantante. O sea, no era la típica niña que yo te dijera, ay, en la Navidad yo bailaba y cantaba. No, pasé una infancia normal, muy familiar. Tengo dos hermanos mayores que yo, pero nos vamos escalonaditos un año arriba del otro. Entonces, tuve una infancia muy contenta en Guadalajara, corría por las calles y demás. Me vine a vivir a México, continué mi infancia feliz y la inquietud esta entró. Cuando yo cumplí 15 años, un amigo que trabajaba en Televisa, de pronto me llamó y me dijo, están buscando a una niña para el video de Tú y Yo Somos Uno Mismo, de Timbiriche. Uo, uo, uo. Entonces, yo era una mocosa y yo decía, pero yo, ¿cómo? Entonces, me hablaban por el casting, a lo cual mis papás me dijeron, estás loca, no vas a ir a ningún lado. Total, no fui, no me quedé, pero este amigo seguía trabajando en Televisa como en producción. Ricardo Canchola se llamaba. Y de pronto, un día me habla otra amiga también que trabajaba en Televisa, amiga de él, para invitarme a un proyecto de cuando el sismo del 89, 89. Cinco. 85. Que necesitaban unos niños para cantar con Daniela Romo. Entonces, entré a hacer una cosa con Daniela Romo y continué mi vida. Entré a la secundaria, entré a la prepa y cuando me graduó de prepa, me gradué muy chiquita, tenía 16 años. Porque en la primaria me brincaron un año porque era una niña brillante. Entonces, me brincaron y cuando me gradué del CCH, estaba por entrar a Psicología o a Derecho en la UNAM. Era una niña muy estudiosa. A lo cual mi mamá me dijo, date un año para ver si quieres Psicología o Derecho en la UNAM. En la UNAM, sí. Cortea, se van mis papás de viaje en este año sabático, que yo estaba decidiendo qué hacer y de pronto estoy un día viendo la tele con una amiga de ahí de la cuadra. Y hay inscripciones para el Centro de Educación Artística de Televisa. Hoy, domingo, último día, de 11 a 1 de la tarde. Eran las 12. Y le digo a mi amiga, vamos a conocer Televisa. Vemos si hay fila. Si no hay fila, nos formamos para conocer Televisa. Pues ahí vamos las dos locas. No había fila porque ya era el último día de las audiciones. Entonces, había poca gente. Nos formamos y nos metieron a Televisa. Entonces, sí, me tomaron a mí unas fotos, a mi amiga también. Y de pronto, a los dos meses, hablan a mi casa. Su hija se quedó en el... Mi papá así de, ¿cuál casting? Y ahí empezó todo. Entonces, yo le dije a mis papás, denme chance unos meses para hacer algo, ¿no? Porque realmente estaba viendo a qué... Ahí sirve que conozco otra cosa y ya después me meto a estudiar Derecho o Psicología y me enamoré de la actuación. O sea, mi primer clase de teatro fue... Dije, ¿qué es esto? Yo quiero ser actriz, sé llorar, me encanta pensar que no soy yo. O sea, fue parte de lo que me gustó mucho como zafarme de mi realidad. Y ahí fue cuando a los 17 años entré al Centro de Educación Artística. Chamaquita. Ahí está tu fotografía. Ay, sí, qué feas fotos. Ya le dije, señor... La fotografía de todos los actos. Pero está bien. Sí, pues estábamos chiquitos empezando, soñando. Y bonito recuerdo. Pero además empezaste haciendo drama, telenovela. Yo quería ser... La mentira. La reina del drama. Yo quería ser o villana o... Mi fuerte era llorar. Empecé en La mentira, sí. Empecé en otro rollo realmente. Cuando otro rollo se hacía en Puebla. Pero se hacía en Puebla y nadie veía cable en aquella época, ¿no? Y sí, mi primera oportunidad grande fue La mentira. Con Kate del Castillo. Con Kate del Castillo. Yo fui a hacer casting para La villana de la ciudad, que al final fue Carlita Álvarez, que en paz descanse. Y el director ahí me vio y me dijo, oye, no, quiero hacerte otra prueba. No es tu look, porque yo andaba ahí rubia. Pero es la india, Yadira, que vive en el pueblo y ta, ta, ta. Entonces el director Sergio Cataño fue el que peleó por mí con el productor, que es Carlos Otomayor. Y me quedé con Yadira, con mi primer personaje. Y luego, Rosana, ¿cómo es que descubres que tienes viscómica? Te digo algo por hambre. Yo odiaba la comedia. A mí en Televisa, en el CEA, me daba clases José Elias Moreno. Y siempre me decía, Castellanos, tú tienes viscómica. Y yo, para mí era una ofensa. ¿Cómo? Yo soy la que sigue de Itatí Cantoral. Itatí es menor que yo un año, pero se graduó un año antes que yo. Entonces yo decía, ¿cómo? Si yo sé llorar, al 3-2, yo lloro del lado derecho y del lado izquierdo. A ver, 3-2. 3-2. Ay, no, es que ahorita no. Y el cheque. Y entonces, pues de repente yo dije, no, para mí era una ofensa que me dijeran comediante. Pero cuando de pronto me graduo del CEA y no hay trabajo, pues entonces agarras lo que sea. No tanto para vivir, porque yo tuve la fortuna de tener el apoyo de mis papás, pero sí para hacer algo. Entonces, muy renuente empecé a hacer comedia. Siempre que hacía algo en comedia, yo me daba cuenta. O sea, de pronto, cuando haces drama, si haces una escena dramática, pues no escuchas a la gente llorar, a menos que estés haciendo un gran drama. Y en comedia yo veía que la respuesta era inmediata. Entonces, eso me empezó como, ay, qué padre, ay, qué rico. Y así empecé, realmente por hambre, por necesidad de tener trabajo. Y descubrí un mundo maravilloso que más me enamoré de la comedia con Deyanira Rubio. O sea, ya cuando encontré a mi personaje de Deyanira, dije, de aquí soy. De aquí soy, pero nunca me he querido quedar como comediante. Nunca me quise quedar como comediante. Eso es justamente porque cuando trabajamos, lo que lo comentaba al inicio, cuando estábamos en Noix, tú ya estabas desarrollando tu etapa de conductora formalmente. ¿Por qué decides ser conductora? Fue Carmen Armendariz la que me llamó. Bueno, yo había estado, previo a Carmen, estaba produciendo Roberto Romagnoli. Yo entré con Roberto, pero entré a hacer pura comedia. Cuando ese hoy de Roberto Romagnoli era un relajo y se hacía mucha comedia. Entonces, Galilea y yo hacíamos toda la comedia en vivo. Y entonces, pónganse la peluca, quítatela, ¿te acuerdas? Ponte, quítate la peluca. Y de ahí me llama Carmen cuando le pasa de esta feta a Roberto a Carmen. Y Carmen me dijo, pero no te quiero con tus pelucas, te quiero como conductor. Entonces, fue realmente una oferta de Carmen que me dio un nervio terrible. Porque no es lo mismo salir con una peluca y el chicle o como la pau con mis lentes a salir a estar sentada en el programa más importante de Televisa con las conductoras y los conductores más importantes de Televisa. Entonces, sufrí mucho estar en hoy. Sufrí. La gocé con mis compañeros, pero mi rollo a cuadro lo sufrí. Pero bueno, ahí empecé. O sea, fue como mi escuela. Pero además muy comprometida, Rox, porque puntual, estudiada y nunca fuiste juez y parte. Y ahora estás en cuenta, Meluya, con Cintia y con la grandota, con Odale. Con la Oda. Y siempre has tenido muy buena relación. Sí. Con Inés Gómez Montt. Con todas mis compañeras. Estuvo Lola, ahorita está también Sofía Escobosa, Jimena Gallego. Pero siempre he creído que trabajar en armonía es lo mejor que te puede pasar. Porque por muy bueno que seas tú y tus compañeros, si no hay armonía donde trabajas, puta, qué horrible. Despertarte temprano, ir a trabajar y encima trabajar con gente que no la pases bien, no podría. Ahí volvimos a trabajar juntas en Cuéntamelo Ya. Ajá. Y cuando muere Juan Gabriel, que me toca hacer transmisiones en Cuéntamelo Ya, estabas comiendo unas verduras deshidratadas. Ajá. Yo, Rox, dime dónde las compraste, dónde las compraste, no sé qué. Y de repente sube a la oficina con 30 bolsas y volaron, porque como la pasamos ahí todo el día. Entonces tienes también un sentido de amistad y de generosidad con las personas. Tengo la fortuna de tener muy buenos y grandes amigos de hace muchos años y también nuevos amigos. Pero sí, creo que para mí la amistad es de las cosas más importantes en la vida. La amistad, y es algo que hago como orgánico. Si veo que a ti te gusta algo y tengo la oportunidad de llevarte... ¡Ay, es que a Mara le gustaron estas florecitas verdes! Si veo una, te la voy a traer. Entonces... ¡Ay, me gustó un brillantito de Tiffany! ¡Ay, amiga! ¡Ahí te hablan! Bueno, si fuera millonaria, amiga, te lo regalaba. Yo sé, yo lo sé, yo lo sé. Ahora bien, Deyanira Rubí, ¿qué tiene de ti? ¿En qué se podría parecer a ti? ¿Y qué es lo que no te ha gustado de Deyanira? ¿En qué se parece a mí? Como Roxana. Sí, en mucho. Yo creo que Deyanira tiene mucho de mí. Esa irreverencia que de pronto... Yo estoy en una reunión, ya están diciendo algo, y aquí se me ocurre el comentario, pero digo, cálmate, cálmate, cálmate. No seas guarra, no seas guarra. ¿Cómo qué? Pues guarra, lo que sea, un doble sentido de más, yo lo tengo muchísimo. Ahora ya por la edad me he tratado de... ¡Ay, por la edad! ...46 a mucha honra. ¡Chava, chava, chava! Entonces eso tiene Deyanira. Muchas veces yo no me atrevo a vestirme sexy, o no me atreví cuando estaba más chavita. Y con Deyanira era de, pues es Deyanira, entonces la faldita y demás. ¿Qué no me gustó? ¿Qué no me gusta? La amo a Deyanira, pero me peleé mucho con ella, porque precisamente fue la parte de... Yo quería ser una actriz melodramática, y me salió un personaje de comedia que me ganó a todo. ¿Y cómo nació? En otro rollo. Cuando el primer Big Brother, no VIP, el primer Big Brother, donde el Rasta y Azucena y todos ellos, ese fue un domingo, el martes era otro rollo, y el martes Adal llegó a decirnos, vamos a hacer una parodia del programa este que arrancó. Entonces nos llevaron pelucas y dijeron, agarren una peluca e inventen un personaje, realmente no era parodia. Y entonces yo de pronto vi una peluca rubia, ¿a qué mujer no nos gusta ponernos la peluca rubia? Me puse la peluca, y estaba muy de moda que habían cerrado un table, el Titanium, y Adal hacía en los monólogos mucha referencia a esto, y de ahí salió, yo dije, voy a hacer una table, una tableera, y ya sacamos el nombre, y de hecho si ves los primeros videos de Deyanira, ni hablaba así ni nada, pero pues ya la fui luego perfeccionando, ¿verdad? porque hacer a Deyanira me relaja. ¿Sí? Así en corto, si es un show frente a gente, quiero salir corriendo, pero ya que me pongo mi peluca, se cuenta que me vale el mundo. Sí, así hasta me siento buenota. Te lo juro. Y luego trabajando con Paul Stanley ahora. Ay, lo adoro, a mi Paul. Hasta programa, hasta programa, oye, Deyanira yo ya la tenía medio enterrada, cuando regreso a Cuéntamelo, al fin, el programa que tenemos el fin de semana, aparece ahí Deyanira, pues yo ya tenía a Deyanira enterrada, porque aparte dije, pues ya a esta edad también andarme trepando un tubo, ya es como que, ¿no? Pero sí le estabas al tubo, sí le ensayaste. Sí le ensayé, pero cuando Kate justo hizo, Kate del Castillo, una película de que hace una tableera, a sus clases me metí con ella, pero no, es de una gran deportista. Sí, sí me trepo, treparme como tal y darme unas vueltecitas, pero profesional no, mis respetos para las tableeras. Por eso ganan bien, ya te dije, Mara. Pero no entiendo. No entiendes. Se complica. Se complica. Pero en ningún momento te ha estorbado Deyanira. Al principio sí, la odiaba, porque entonces yo decía, no me quiero hacer famosa por Deyanira. Encasillarte. Ese era mi miedo, encasillarme. Hoy en día voy a la calle y sé que dicen, es la Deyanira, y no me molesta. Hace 10 años me molestaba, porque decía, no soy Deyanira, o sea, yo también he hecho más cosas. Entonces ahora que bueno, finalmente no es que tenga que probarle a la gente, ya me probé yo que puedo hacer drama, que puedo conducir, que puedo hacer otro personaje, no nada más Deyanira, la amo. Gracias a Deyanira me pude comprar un departamento. O sea, Deyanira me ha dado muchas cosas. No al tesorito de Deyanira, al personaje de Deyanira. Y bueno, la imitación de la chica dorada. ¿Cómo logras hacer a la chica dorada y qué tan bien te cae? No la chica dorada, sino el personaje en ti. Yo siempre fui fan de Paulina, siempre. Yo soy generación timbiriche, entonces Paulina es de mi edad, y yo desde que crecí y en las fiestas jugábamos a ser timbiriche, yo siempre, yo era Pau. ¿Por qué? Me gustaba su estilo, su look, yo no era rubia en esa época, pero siempre fui fan, bueno, ni Pau. Yo siempre fui fan de Paulina, entonces empecé a hacerla como de... ¿Fan de Paulina? Pan de Paulina. Pan de Paulina. Soy la fan de la Pau. Oye, pero aparte Paulina me odia, Mara. Pero ¿cómo sabe? Me tiene bloqueada de sus redes. No, me tiene bloqueada. Me tiene bloqueada y a una muy amiga mía que tú conoces le dijo lo mismo, le dijo, me choca que tu amiga me imite porque me falta el respeto. Güey, nunca le he faltado el respeto. De verdad, nunca me he metido con cosas que se mete mucha gente parodiándola. Para mí es un gozo hacer a Pau, porque esa es otra que me vale, güey, y proyecto, y Pau se me hace tan desenfadada desde chavita que tiene un lado que yo no tuve, porque yo soy como más así, entonces ya desbloqueame Pau, me tiene bloqueada. Pero es con mucho respeto lo que yo hago de ella, es con mucho respeto. Es que no, nunca, no, No me meto ni con la, o sea, de repente menciono un Jerry o un Colate, pero hasta ahí, o sea, no de cómo es ella, nada, eso no. ¿Pero la estudiabas o ya la afinaste? No, como siempre fui fan de Paulina, me brotaba, era como ver a tu fan y entonces hacer un poquito lo que tú sabes que ella hace. Ajá. Y luego, cuando te piden hacer a Paulina, ¿te gusta o no te gusta? ¿O ya no te gusta y te gustaba? Ya no lo hago por respeto a ella, o sea, cuando de pronto supe que a ella le molestaba de una fuente cercana, dije, voy a procurar no hacerlo. Si fuera un personaje que de pronto me piden en la parodia, el productor Reinaldo López, pues lo hago, pero ya como cosa mía, no, porque pues si le molesta, pues digo, tampoco es que, ay, Pau, pero si le molesta, ¿pa' qué lo hago? Pues sí. La verdad. Es que, es que uno va cambiando conforme, van cambiando los años, pasando los años y vas teniendo como otras perspectivas. Y por ejemplo, ahora que mencionas, vecinos, que regresas a decir. Sí, estoy feliz, feliz. También ese fue, fue un programa que me llegó cuando terminé el Big Brother, terminé el Big Brother, entonces de pronto empezó, gracias a Dios, a caer trabajo y me llega la oferta de vecinos. Y entonces, se empezaba a grabar en esa época vecinos, ahí estaba produciendo todavía Eugenio, junto con Elías Solorio, el hoy productor, pero entonces sí te absorbía mucho tiempo. Hice algunas temporadas y después ya no pude hacerlo, pero ahora regresar lo máximo. Es un personaje bien bonito. O sea, estoy regresando a mi actriz. Porque dejé a mi actriz desde el 2004 que hice Alegriges y Rebujos, que era un personaje también de comedia, dejé a mi actriz. Entonces la comedia es una cosa, pero el rollo actoral, ahora con vecinos lo voy a retomar, entonces estoy feliz. Y te da tiempo, terminando de Cuéntamelo, ya poder hacer teatro incluso. Sí. Ahora, de hecho, cuando hice el programa con Paul Stanley de La Herencia, antes de Cuéntamelo. Ya no va a haber otra temporada. Sí. Vamos a empezar a mediados de año, a mediados de año. Sí. Entonces cuando este... ¿Qué te estaba diciendo? Ah, me da tiempo de ir antes, de Cuéntamelo, después me voy a Cuéntamelo, y terminando me regreso al foro. Siempre he sido trabajadora, entonces. Sí, siempre he sido muy trabajadora, Roxana, y siempre has estado muy preocupada por tu familia. Ajá. Y recuerdo que hacías todo lo posible, trabajabas en todos lados para poder pagar todo lo que tu madre requería de salud. Diez años estuve así, sin arrepentimientos. Mi mamá me decía mucho, no, pero es que es tu dinero, y gástalo en cosas tuyas. Y le dije, a mí no me hace falta nada. Y tú eres mi mamá, era algo que... Yo siento que a veces las mamás... ¿Tenía cáncer? ¿Fue nada? Cáncer. Diez años. Fue una gran sobreviviente del cáncer, porque a mi mamá le detectan el cáncer, ya he... ¿Cómo se dice cuando tienes...? Metástasis. Metástasis. Entonces mi mamá tenía realmente meses. Y estuvo diez años en una calidad de vida maravillosa. Nunca... Nadie sabía ni siquiera que lo tenía. Sí, pero no les dijo. ¿No? Contenta. O sea, mi mamá fue de verdad una súper guerrera. Entonces estuvo diez años... Yo no diría diez años luchando, diez años con tratamiento, y el décimo año fue cuando ya comenzó a luchar, y esa lucha pues terminó. Y yo agradezco que se haya ido, porque también diez años verla bien y de pronto el último año verla mal, híjole, es lo peor que me ha pasado en la vida. La impotencia. Sí, recuerdo que así, que como estás ahorita sensible, de repente íbamos a corte, y decías que mi mamá, y le hablabas, está bonito, y se te llenaban los ojitos, y ya regresamos, y te limpiabas. Y otra vez con la... Ay, pero por eso me corrieron casi de hoy. Pues porque a Carmen, a nuestra productora, no le gustó mucho eso. Supongo que a ningún productor, porque finalmente tu producto es tu producto, y tú crees que la gente cuando prenda la tele, le vale madre si la mamá tiene cáncer o no. Entonces, sí, fue muy triste la verdad, porque ahí, en algún momento llegó Carmen Armendariz, la productora, a la que le agradezco mucho que me haya dado cuadro, pero para mí fue muy fuerte que un día me haya dicho, ya no quiero que llores. Yo salía de hoy, agarraba un avión, daba dos funciones de las cabronas en Guadalajara, terminaba función a las 12, me subía a una camioneta, viajaba seis horas en carretera, llegaba a hoy, terminaba hoy, me subía al avión, y así me aventé meses. Entonces, lo que ella me decía, y tenía razón, me decía, llegas cansada, no estás en lo que tienes que estar, yo entiendo lo de tu mamá, pero a mí me vale. Entonces, pues ya finalmente, un día llegó Carmen a decirme que ya no quería, me quitó, estaba yo como Roxana, y me dijo de repente que ya no quería que estuviera como Roxana, que quería que fuera de Paulina y de Yanira, después ya me quitó a Paulina, a de Yanira, me dijo que solo de Paulina, entonces fue una vez, veníamos regresando de un viaje de Semana Santa, y me acuerdo que le dije, oye Carmen, no, es que yo, me estás limitando como actriz y como comediante, yo no puedo venir a ser un personaje todos los días, ¿no? Pues entonces tú decides, y le dije, ya no quiero estar en hoy, y me dijo, pues perfecto, te despides hoy, le dije, todavía le pedí permiso de despiderme la otra semana, y me dijo, no, te despides hoy, y le dije, me puedo quitar la peluca, y me dijo que no, pero pues me valió madre, y me la quité al final, me dieron como 30 segundos para despedirme, y a mucha honra, y hoy agradezco esa decisión que tomé, de haberme quitado la peluca y decir gracias, mi ciclo en hoy se acabó, porque si no me hubiera quedado en una actriz, que se encasilló en un personaje de comedia, y estaría en todos los hoy de toda la vida, haciendo a Paulina, entonces, sí, son cosas que se agradece, lo duro que fue ella, pues es la manera de ser de ella, pero sí fue la mejor decisión que tomé dejar hoy, mucha gente, mis jefes me regañaron, que como dejaba un programa como hoy, hoy estoy segura que fue lo mejor que pude hacer, irme de hoy, o sea, extrañé a mis amigos y todo, pero fue lo mejor. Pero además Roxana, la verdad es que, sí me tocó, porque lo platicábamos, y yo te decía, pues qué tiras, porque te ibas a sentar solita, qué tiras, no, pues es que mi mamá y esto, y lo otro y aquello, y se te salen los lágrimas, pero nunca llegaste indispuesta, nunca, nunca, vamos, nunca entré a cuadro triste, nadie se dio cuenta, nadie sabía nada, sí, era algo interno, exacto, a lo mejor si eres alguien que quiere que detrás de cámaras esté así, pues sí se notaba, pero frente a las cámaras nunca le faltaba respeto, nunca, nunca, o sea, ahora que murió mi mamá y cuando murió mi papá, yo salí a cámara y se me ocurrió, ay, se me murió mi papá, no, porque tengo mucho respeto al público, nunca lo hice, pero pues bueno, si no hubiera ocurrido eso, tal vez lo que te digo, ahí seguiría en una zona de confort, Yaira por cumplir 20 años en hoy, fueron años maravillosos, lo más maravilloso que rescato fueron todos ustedes, mis compañeros de trabajo ahí en hoy. Ay, preciosa, y estás en cuenta, Manu, ya, muy feliz, muy feliz haciendo cosas, y además de que eres actriz, no eres juez y parte, no, yo informo, no te gusta tirar, y sé porque te veía estudiar, sí, ahora, has pasado momentos muy, muy difíciles, incluso cuando falleció tu mamá, resulta que los compañeros de la prensa dicen que te van a operar porque tienes cáncer, ay, ya ni friegan, oye, qué bárbaros, sí, 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 me descubrieron un, un pólipo, un pólipo, pero un pólipo benigno, gracias a dos, cien por ciento, no, ya me andaban ahí queriendo matar, no, 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 sana, sana colita de rana, sana, sana colita de rana. Pero además, te operaste y rapidísimo regresaste a trabajar. Pues es que no, yo cuando me dijeron que me iban a quitar, es que me quitaron las anginas, yo dije, ay, en dos días regreso, y la doctora me dijo, no, hija, es una operación. Quitaste las anginas. Sí, exacto. Yo no las tengo desde los 14. Pero es que dicen que entre más grandecitos somos, entonces es peor la recuperación, entonces lo que sí, me dijo la doctora, vas a bajar como 10 kilos, y le dije, ay, perfecto, sufrí el pinche dolor de no podías tragar ni agua, no podía tragar mi propia saliva, o sea, de repente juntaba ya la salida de... No. Sí, así me la... Regresé flaca, duré tres días flaca, pero regresé flaca al aire. Sí. Pero es que además las operaciones ahora ya no son de estar en cama. No, ya, lo que sigue. Ya te operan y paras de caminar. Sí, 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 y a mí me choca estar en cama, a mí me choca estar enferma, hay gente que tantito y... No, yo no, a mí me gusta estar activa. Activia. Activia. Activia, fíjate. Ya no sabías que comerciar. ¿Regresaste a trabajar, que yo creo que es la mejor medicina para un hombre? Ay, sí, regresaba a trabajar, regresaba a trabajar, sí, falleció mi mami, y la verdad, un día antes de que muriera mi mamá fue el cumpleaños de mi hermano Lorenzo, y nos dijo, ¿saben qué pedí, al que le pedí a Dios de cumpleaños, que ya se fuera mi mamá? Sí, mi mamá los últimos días fueron horribles, horribles, fue mi hermana María la que la verdad se echó ahí todo, porque yo estaba, yo no sabía que mi mamá no me hubiera hecho la cirugía. Porque amarrota te retrasaste para hacerte. Sí. Entonces, no, regresé a trabajar y fue mi mejor medicina. incluso Nino me dijo, si quieres darte un tiempo y decir algo, y le dije, no, Nino es una belleza, Nino Canón, la verdad es que sí. Entonces, me dijo, si necesitas más tiempo, si no quieres venir, le dije, no, por favor, hazme ir. ¿Qué es eso? ¿Hoy? ¿Hoy? Ay, ay, yo mamá. Yo te lo trajo. Y espérate al cantante. Ay, viene un cantante. ¿Eres acuario? 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 Entonces, realmente es un hombre que tiene 18 años viviendo solo y haciendo su vida solo, obviamente teniendo novias. Y yo igual, entonces estamos en un punto de tú tu casa, yo la mía, pero vivimos prácticamente juntos. pero tú tu espacio y yo el mío si de repente un sábado dices ahorita vengo, voy al dentista y ya te vas a tu casa y te haces tres horas y regresas con más oxígeno pero muy feliz pero muy feliz, que es lo importante y además, bueno y además de vecinos también, que más vas a hacer retomo con Kate nuestro show, bueno el show de Kate que se llama Amo Kate hace un año y medio lo estrenamos es un show que realmente es un monólogo de Kate, es comedia 100% se estrenó en Estados Unidos pero justo a Kate le cayó la segunda temporada de La Reina Ingobernable, entonces se hizo una pausa y dije, ya no se va a hacer el show retomamos ya a principios de marzo o sea, ya retomo ensayos la primera de febrero y hacemos marzo, abril y mayo aquí en México California, nos vamos a Chicago vamos a todo, a California Texas es que nada más trabajo los fines de semana ah, perfecto ya otra vez empiezo con que termino el programa me trepo al avión, doy mis funciones y los domingos los tengo libres con Kate entonces regreso los domingos y el lunes ya estoy en cuenta ¿y Luis qué dice? Luis me va a alcanzar él es feliz él es feliz nunca me ha visto en teatro ni en escenario o sea, me ha visto me vio ensayar con Kate aquella vez y en la tele me ve cosas pero Luis estaba despasado de la tele entonces pues está también como niño de a ver qué va a pasar de ir a ver no, contento él me alcanza si puede y si no pues nos dejamos de ver dos días Roxana ¿y qué le dirías a Roxana la chiquilla de 15 años que fue algún día conocer a Televisa? que qué bueno que siguió su instinto porque finalmente que por algo quería conocer Televisa si no hubiera sido vámonos a meter al estadio de los Pumas ¿no? que ha hecho las cosas bien así yo apapachándome que ha hecho las cosas bien que nunca dude de ella y que la quiero mucho ¿y la abrazas mucho? sí a veces no, pero sí ¿por qué no? pues porque luego uno se flagela ¿no? y te... pues a veces te castigas sintiendo que no hiciste las cosas bien que no hiciste lo correcto que no haces lo que hace toda la gente pero creo que eso es lo que me hace ser yo como decía mi papá un día le preguntaron a mi papá cuando cumplieron 45 años de casados oye, ¿y son felices? ¿y qué onda con esos 45 años? y mi papá respondió algo que mi mamá dijo que qué egoísta era pero Lorenzo dijo yo he sido muy feliz y he hecho lo que he querido en mi vida y yo también entonces no has hecho nada mal no no, pero a veces no sé a veces uno se crea juicios de de verdad estaré bien o será demasiada mi soberbia para creer que he hecho lo que he querido y eso está bien he querido lo que me ha hecho feliz lo que me ha dictado el corazón lo hago todos los días yo terminando de trabajar si tengo un plan de algo que no sea laboral y de pronto no me dan ganas de hacerlo no lo hago ¿por qué? porque no siento hacerlo entonces me he vuelto muy ermitaña bueno, he sido ermitaña siempre pero amo estar sola o sea, sola me refiero en mi intimidad con mi gente con mis amigos con mi gato con mi novio con mis hermanos ya no tanto para afuera que muchos años era eso que ¡ay! hacia afuera no, a mí ya no me gusta más esto o sea, aquí puede haber gente es tu casa y hay gente pero estos momentos gracias mi mamá esto es lo que yo amo de la vida encontrarme gente como tú en este medio que a veces dicen que en este medio no hay gente buena sí hay gente buena que tú te acuerdes ahora de nuestras cosas de nuestros momentos en hoy y todo eso de las pláticas en aviones rumbo a Extapa que hemos tenido ellas con las botellas entonces esas son las cosas que amo de mi vida y que sé que tal vez no voy a morir como a los 20 años creía que era con mi esposo con mis nietos con mis hijos no ahora serán amigos será familia no toda la familia porque pues no porque sea familia tiene que estar cerca a la familia que uno elige y entonces contenta a punto de cumplir 47 años feliz de lo que he hecho y con muchas ganas de hacer mucho más porque todavía me falta y sí y sí te falta muchísimo sí, sí mi Rox algo que le quieras decir a tu seguidora no, pues gracias por pues porque me han visto en el melodrama en la comedia en la conducción porque han estado ahí en todo conmigo porque siempre si algo no les gusta lo critican nada decirles que que amo mi trabajo esta es la pasión más grande de mi vida y que siempre que esté en mis manos hacer algo para que como público se distraigan o su mente se vaya a otro lado que ahí voy a estar hecho que amo lo que hago y que lo hago con amor y que es una carrera que siempre va dedicada para la gente y que te quiero mucho y yo también te quiero mucho muchas gracias por haber venido Rox de verdad y perdón por el susto no, que bárbara de la trompeta de la trompeta feliz cumple gracias mi Rox y gracias a ustedes por haber estado con nosotros les mandamos un beso hasta la próxima chao chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina